Oye colega, no te asombres cuando veas Oye colega, no te asombres cuando veas Ay la lacra, tumbando la caña Ay la lacra, tumba que tumba la caña Pero costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano El alacrán tumba y chupa la caña Tumbando caña, tumbando, tumbando, tumbando La caña mulata, tumbando caña El jibarito tumba y chupa como el alacrán Tumbando caña, tumba la caña y saca amenaza Tumbando caña, el alacrán, el alacrán Tumba la caña, tumbando caña Que tumba la, que tumba la, que tumba la caña Tumbando caña El jibarito, el jibarito tu bajita te llama pa' Pa' tumbar la caña Nunca, tumba la caña El jibarito tu bajita te llama, el alacrán Tumba la caña, tumba la caña Que tumba la caña, tumba la caña Toma la caña, tumba la caña A tu madre, tumba la caña Gracias por ver el video. Agárralo, el veneroso, mira como viene arrollando esa mulata.